Les agradezco y gracias al Combo también, porque yo sé que ellos me quieren mucho, aunque no me quieren cerca de ellos, pero me quieren mucho. Ahorita vamos con el pastel. Ahorita vamos con el pastel. La cabecita ahí, cabal, en la cara, en el pastel, ni modo. Pero bueno, ahí el esposo va a decidir eso, ¿no? Así que, todos les vamos a encantar el feliz cumpleaños también ahí, cuando ella ya esté también, por supuesto, partiendo el pastel. O, cabal. Eso, por supuesto. Así que... Todos les vamos a encantar en esta tarde, por favor, cuando se acerquen, tranquilo. Así que vamos a encantarlo. Bueno, por supuesto, agradeciendo a todos, a todas, a todos los que se han hecho presentes, familia, amigos, por supuesto, youtubers, que están por acá. Y por supuesto, colegas de ellas también. Así que, contentísimo también hacer parte de esta celebración del cumpleaños de Cris de la Capriciosa. Por supuesto, ex integrante de Combo Salvaje, que no la quieren ver cerca, dicen. Pero bueno, como no, la aman, dicen estos músicos, dicen los músicos que la aman, dicen. Pero bueno, miren, son cosas que pasan. Así que, contentísimos. Vamos a bailar el baile de Abela. Vamos a bailar el baile de Abela. por supuesto cuando ella sobra las velas y no se las apaguen bien no soplen todavía así que vamos a cantarle feliz cumpleaños gracias a todos por venir a celebrar mis 18 años aplausos por favor aplausito feliz cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños cumpleaños feliz lo que quieran aplaudir aplaudir porque hay mucha cámara yo quiero yo quiero eso ya queremos ya queremos hacer aunque sea un pelo así pero queremos hacer ya queremos hacer ya queremos hacer aunque sea un pelo así pero queremos hacer que rico que rico que rico el estado con todos los hermanitos con el cojo se le pone con el cojo se le pone con el cojo y todos los palerices de la plaza libertad y por supuesto 15 se le pone bueno y esos aplausos señores para Cris para Cris por supuesto se le mandó 38 años que lo muerda 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 No, 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 no. No, 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 no. Vaya, miren. Se salvó. No, ya estuvo. Vamos a repartir el pastel ya y después vamos a quedar aquí bailándonos. Así que... ¡No! ¿Alguien que me puede ayudar a repartir el pastel por nosotros? Cuando se repartir el pastel, nosotros vamos a seguir con un valorito de eso, para que me bailes. Nos vinieron a, por supuesto, este a petición. Desde la... El capitán pidió esta rola. Capitán. Calma. ¿Dónde está el capitán? ¡Dónde está el capitán! ¡Hola! Miren, mientras partan el pastel y lo dan a los amigos y familiares y estudiadores, por suerte a todos, nosotros podemos ver cómo está el paladista de ese abrazo, o algo así. Así dice. ¡Partame la vida! ¡Cantan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!